Primero de todo queremos nosotros en este momento rechazar de forma contundente la actitud vandálica de algunos pseudo dirigentes que no pasan más de cinco orquestado con lo que decía aquí el colega por el concejal Johnny Fernández un nefasto ex alcalde de la ciudad de Santa Cruz y ahora anoche precisamente cuando nosotros recibíamos a nuestras autoridades concejales municipales de la ciudad de Santa Cruz ellos llegan con una federación de motoqueros en estado de ebriedad entonces es por eso que nosotros los dirigentes vivientes de más de 30 años u otros más en el distrito 12 que hemos visto nacer a nuestro distrito y crecer en todos los ámbitos es que nosotros nos sentimos realmente molestos con estos malos vecinos que anoche en todo caso han sido algunos engañados estaban al lado del concejal Johnny Fernández textualmente yo escuché y lo vi a un dirigente de Mercado Fortaleza ya vicepresidente en estado de sumamente ebriedad cosa que él habló conmigo y estaba con el concejal es por eso que nosotros en esta mañana rechazamos en este día porque nosotros estamos de aniversario de nuestro distrito 12 y no le vamos a permitir otra actitud semejante a la de anoche mil disculpas a nuestros concejales ya que ellos estaban de visita en nuestro distrito pero sin embargo esta programación de nuestro aniversario va a seguir esta semana y no le vamos a permitir otra actitud